Yo tengo un rosario que nunca traigo Porque no creo en lo que no veo Y dice la calle que el mundo te falle Tardo o temprano, ese es el detalle Busco la idea, mi mente no capea Es irremediable buscar tanta materia Buscar placer entre mujeres y papeles Ya te la sabes, demacrados de laureles Vives o mueres, tú cuál es la que quieres Hasta en tu actitud se nota en verdad quién eres Perra no te quiero, perra tú no me quieres Ten en mente lo que tus manos tienes Me centro en el juego, habilidad para jugar con el tempo Aprendo cuando lo prendo y a todo le veo el lado bueno Más o menos velo, se me cortaron los frenos Crenos, estamos donde nos vemos Y no tenemos que subir ni bajar, criticar por pegar como ellos Entrenado en la calle con ritmo feroz Ser tuyo precoz, homes y son de los que tiran la piedra y se esconden Cuál topten, ten un porrote y ponte Desde donde me miran, volteo pero se esconden Tengo un rosario que nunca traigo, porque no creo en lo que no veo Y dice en la calle que el mundo te falle, tarde o temprano ese es el detalle Solo soy yo, solo voy, solo estoy, soy mi Dios Soy la palabra del hip hop al micro, traigo hardcore Fumando lo mejor, jugando con el dolor Olvidando el rencor, alcanzo mi paz interior Tú eres un actor de mierda intentando entrar en la escena Mejora tu tema, no tu apariencia Tatuátelo en la tatema Si quieren problemas de acá Llueven vergasos, como versos, como plomazos Son los trazos de mis textos Mortales, no defenderse, inclinarse Se creen muy inteligentes y su mente es virgen Yo tengo un rosario que nunca cargo Empieza a añejarse en un baúl escondido Y yo olvide su origen Se extinguen en los eclipses que provoco Cuando escribo no me enfoco Solo saco lo del coco, esto es poco Comparado con mi potencial Encontraron la mina de oro Emana rap sin final Encontraron la mina de oro 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 Gracias.